Proverbios capítulo 5 Amargo como el anjenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel, y no sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, como aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad, y de la congregación, bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo, se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de agua por las plazas, sean para ti solo, sino y no para los extraños contigo, sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre, y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas, prenderán al impio en sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado, y morirá por la falta de corrección, y errará por el inmenso de su locura.